Hola, ¿qué tal amigos de Cine en Línea? Los saludas, amigo. El día de hoy nos venimos a la Band Premiere, bueno, no hubo como tal la Band Premiere, pero nos venimos al lanzamiento oficial de la nueva serie de Biggs Original. Nos referimos justamente a Consuelo. Y no saben ustedes la verdadera y auténtica maravilla que van a encontrar en esta divertida serie. Protagonizada por Cassandra Sánchez Navarro, que aquí la tenemos muy digna. Vean nada más en qué está montada. Ahí disculparán que les pegue un poco la luz, pero ahí se ve perfectamente lo que va a consolar a nuestra querida protagonista. No se pueden perder esta serie a partir del 19 de abril, exclusivamente en Biggs. 10 episodios de esta divertida serie donde esta mujer, ahí está, esta mujer tiene que hacer algo porque el marido le puso el cuerno, el marido literalmente la abandonó y ahora pues ella tiene que consolarse de alguna u otra manera. Estoy seguro que esta es una serie que en verdad les va a encantar, van a reír, van a disfrutar, sobre todo porque los 10 episodios van a estar disponibles desde el día 19 de abril, porque ya ven que algunas van cada semana un episodio, dos. No, 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 aquí toda la serie va a estar disponible y bueno, como siempre les voy a dejar un pedazo de la presentación porque obviamente estuvieron los protagonistas aquí haciendo la presentación oficial. Una disculpita si ven muchas cabezas, si ven muchas manos, porque nos venimos al Cine Tonalá y la verdad este lugar para hacer este tipo de presentaciones la verdad no está muy padre, no está muy bien. Entonces la verdad van a ver algo ahí que es la presentación oficial. Así que yo les recomiendo esta serie porque la verdad lo que he visto me ha gustado, me ha hecho reír y sobre todo me ha hecho reflexionar, me ha hecho pensar mucho. Yo los voy a dejar con esto porque estoy seguro que les va a gustar. Adiós. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, estamos muy emocionados de que esta serie ya se va a estrenar el 19 de abril. Espero que encuentren un poco de consuelo y bueno. Bueno, gracias por estar acá, me siento profundamente honrada de haber compartido escena con Cassandra que la miraba desde antes y les puedo decir, después de haber terminado, que la admiro más y que la quiero muchísimo y que ya se queda en mi corazón para siempre, que es una gran representante de lo que son las mujeres mexicanas. Es una mujer honesta, directa, trabajadora, cariñosa, pero dura también. Entonces, gracias Vincenzo, gracias Catalina por convencerla. Era ella, era ella. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Estamos muy, muy felices, muy contentos de hacer un proyecto que hicimos con muchísimo amor, con muchísimo cariño. Personalmente, creo que he crecido mucho, como profesional, tuve unos compañeros muy amigliosos. Hicimos una pequeña familia, porque en tanto esto se lo hagan muy bien, entonces hicimos una familia muy amigliosa por ello. Gracias a Cass, por ser la mejor compañera que hay. Logramos, logramos, logramos juntos. Pues bueno, espero que la disfruten pronto como nosotros disfrutamos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, chavos, como ya les dijeron el tamaño, claramente a Vixi le importa, entonces vayan a disfrutar allá abajo del nuevo Consolador de la Ciudad de México. No sé cuánto tiempo esté con nosotros, así que de verdad, sí, disfruten. Y de verdad, espero que disfruten de la serie. 19 de abril, ahí los espero. ¡Y de verdad, sí, vivenlas! ¡No! Es que es un aparato que trajeron de Europa Con decirte que está hecho pues para el placer La que nos vende se llama Carmelita Ventura Carmelita Ventura Carmelita Ventura Debemos le entregar a las autoridades Carmelita Ventura ¿Con qué puedo servirle? Carmelita Ventura